Hola amigos, soy Marcelino Villarroel y les quería hacer este video para mostrarles las características generales de la pistola Versa TPR-9. Las pistolas Versa vienen en este maletín de plástico rígido, así vienen todas las pistolas Versa, tiene acá este agujerito para pasarles un candado para seguridad. Y así vienen las pistolas Versa, viene la pistola con dos cargadores. Sacamos el cargador, verificamos que el arma está totalmente descargada y ya la podemos manipular con seguridad. Bien, antes de pasar el arma, este es el estuche, así vienen todas las pistolas Versa, vienen con este recubrimiento de goma espuma, viene con el manual de seguridad, de instrucción. Y como dije, viene con dos cargadores. Dejamos esto por un lado, unas funciones por el otro. Acá tenemos la pistola, como ya dijimos, está descargada. Bien, ¿qué decide la pistola? La TPR-9 es una mejora de la clásica Versa Thunder Pro. La diferencia con la Thunder Pro, una es la corredera, esta viene con lomo recto, el cual según dicen los que saben, facilita el encare. Viene con ángulo recto, viene con un segrinado tanto en la parte trasera como en la parte delantera para montar la corredera, para quienes prefieren tomarla de delante o de atrás. Viene con un segrinado en ambos lados. También viene con un segrinado en la parte del freno para apoyar el dedo índice. Mismo del lado izquierdo, también para apoyar el dedo pulgar y poder ponerla de forma correcta. Trae un riel picatinny de dos dientes, para alojarle mira láser, linterna, etc. A mí en general no me gusta agregarle accesorios a las armas. Otra mejora que trae con respecto a la Thunder Pro es su empuñadura más angosta, tipo slim de plástico, el cual viene con un rayado a los costados, un segrinado en la parte trasera y en la parte delantera. Realmente es muy cómoda a la hora de empuñar. La pistola viene con indicador de bala en recámara, que es esta teja de acá, la cual cuando está cargada con munición en recámara, esta teja queda levantada y nos indica que el arma está cargada. Ahora mismo, obviamente está baja porque el arma está descargada, lo cual es muy cómoda y se puede detectar tanto al tacto como en forma visual si el arma está cargada o no. La pistola es totalmente ambidiestra, con el retén de corredera y el seguro de cocker totalmente ambidiestro, tanto de izquierda como de la derecha. No muchas pistolas traen el retén de corredera y el seguro ambidiestro. Lo único que no es ambidiestro es el retén de cargador, el cual viene solamente del lado izquierdo para personas diestras, no para personas zurdas, pero igualmente tiene el tornillo con el cual se puede desajustar y se invierte el retén del cargador para sacarlo con la mano izquierda. El seguro de aleta a la vez funciona como de cocker, el cual al levantarse desmonta el martillo en forma mecánica sin que se percute el disparo. Y a su vez funciona como seguro de aleta. Una vez colocado el arma no dispara. El de cocker me gusta por dos características buenas que tiene, que a mi forma de ver son muy buenas. Una es que el de cocker se acciona hacia arriba. Lo cual para mi es más cómodo, es más natural, una posición más natural que el modelo 22 o 380 que se accionan hacia abajo, lo cual es un movimiento un poco más incómodo para mi gusto. En cambio este es más cómodo que se acciona hacia arriba. A su vez, en el modelo TPR 9 y 40 y 45, el de cocker se encuentra en el frame, no en la corredera, como en el modelo 380 o 22. Esto para mi lo hace mucho más cómodo, ya que no hay nada, ninguna palanca en la corredera, nada que moleste. A mi me gusta. Otra cosa es que la corredera viene con un acabado mate opaco, para que no refleje la luz y no nos moleste a la hora de apuntar. Trae tanto alza como guión son de tres puntos blancos, lo cual se puede ver ahí. Blanco brillante, lo cual lo hace muy visibles. Un guión muy, un punto más amplio que los dos del alza. Las alzas, tanto alza como guión, son de plástico. Tienen la misma medida de la colisa de la SIG Sauer. Por lo tanto, cualquier alza compatible con SIG Sauer es compatible con Versa. Se la puede intercambiar por cualquier alza de tritium, de acero, de fibra óptica. Cualquiera que sea compatible con SIG Sauer es compatible con Versa. Después, que más, el arco guardamonte es bien amplio, en el cual se introduce cómodamente el dedo. Más si usan guantes, es muy amplio, lo cual entra el dedo en forma muy cómoda. Este modelo de pistola está pensado para el uso de servicio por parte de las fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal de seguridad, custodia, etc. Por lo cual, hablando de eso, me parecería buena idea que las pistolas Versa 9mm full size, vinieran con tres cargadores en lugar de dos. Ya que está pensado para el uso policial, me parece que sería una buena alternativa que las pistolas Versa vinieran con tres cargadores en lugar de dos. Yo me decidí comprar otro cargador adicional, tres cargadores, en lugar de los dos que vienen de fábrica, yo me compré uno más adicional. Así que creo que sería una buena opción que las pistolas Versa vinieran con tres cargadores en lugar de dos. Principalmente las 9mm, que son pensadas para el uso de las fuerzas policiales y fuerzas armadas. Esas serían todas las características generales de la pistola Versa 9mm. He leído que algunos modelos suelen volarse el guión por la vibración de los disparos, suele salir volando y romperse. No podría asegurar si es un defecto de todas las Versa o de algunas en particular. Si me llega a pasar lo diré, pero bueno, en general es una hermosa pistola y muy económica al alcance nuestro. Así que bueno, en el futuro tengo pensado tomar cursos de tiro dinámico, tiro defensivo, así que seguramente estaremos filmando muchos más videos para compartirlos con ustedes. Y bueno, esas serían todas las características generales de la Versa TPR 9 y espero que les haya gustado.